Empezamos ahora con algo bien importante que nos motiva mucho en esta mañana. Un estudiante de ingeniería en Querétaro recauda fondos para cumplir su mayor sueño. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? Ir ni más ni menos que a la NASA. En el mundo, no todos son seleccionados para participar en los programas de la NASA, la agencia aeroespacial más importante del mundo. Una de las elegidas es mexicana. Se trata de Raquel Reyes, estudiante de ingeniería en innovación y desarrollo en el tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Ella participará en el International Air and Space Program durante una semana en las instalaciones de la NASA en Alabama, en los Estados Unidos de América. Te ponen esta experiencia, ¿no? De que empieces a entender cómo es que se empieza uno a entrenar como astronauta. Incluso vamos a tener una clase de cohetería, de robótica, y también vamos a tener una experiencia buceando para entender cómo es que se siente toda esta parte de la gravedad, ¿no? La inversión del programa es de $3,500 dólares, que equivalen a $70,000 pesos mexicanos. Para recaudar fondos y cumplir su sueño, inició un negocio de venta de playeras, accesorios, equipaje y bolsas, que ofrecen su página de Instagram, totes.mx. Cuando yo compartí la publicación, de hecho yo mandé a hacer como casi 40 playeras, 50 playeras, porque yo no creí que tantas personas lo fueran a compartir. Y empieza la cuenta regresiva. Raquel tiene hasta noviembre para recabar el dinero y poder iniciar su aventura. De Pisa y Corre, con la información de Sergio Pérez, Jorge Gutiérrez Chamorro. ¡Qué ejemplo este, ¿no? Hay que apoyar en la manera de que podamos. Y lo que son las cosas, ¿no? Yo a esa edad soñaba con juntar para un videojuego del Space Invaders. Y aquí se sueña con ir a estudiar a la NASA. Mis respetos. Y claro que se puede, claro que se puede. Muy bien, felicidades.